Nuestra universidad es un honor y un placer tener con nosotros al profesor Guaventura de Sousa Santos. Este coloquio que hemos organizado con mucho afecto, con mucho cariño, es una muestra de gratitud de nuestra universidad por el ejercicio académico, intelectual y social que ha venido realizando el profesor desde hace ya décadas. Es también la oportunidad que tenemos nosotros de reflexionar sobre el papel de nuestra universidad en el contexto de la lucha social de nuestros pueblos y también respecto del horizonte en el que queremos insertar nuestras instituciones educativas. Yo pienso que Trump es un síntoma nada más que de un sistema corrupto, que realmente como Gore Vidal lo había anunciado hace mucho tiempo, porque no es democrático, sino republicano, porque tiene un sistema, por dos razones, no solamente porque el sistema electoral, que es muy difícil que un mexicano pueda entender que un candidato que tiene más de tres millones de votos que el otro es el candidato que pierde, por ejemplo. Es difícil de entender esto. Por otro lado, es difícil de entender que las empresas realmente... Hoy está claro, porque felizmente la prensa norteamericana, de periodismo, de investigación, que estaba casi muerto, ha resucitado ahora, parante el Trump. Existen cosas que se están sabiendo que no se sabían antes, que cómo realmente la democracia fue no solamente fue secuestrada, no solamente fue mutilada, fue secuestrada, fue totalmente contaminada, fue destruida, por hecho, por la plata de un señor Mercer, de los billonarios que están por detrás de Trump, por los hermanos Coge, que también contribuieron bastante para el impeachment de Dilma, con la financiación de las protestas, que en todos lados están pendientes de promover una democracia, que es una democracia vacía de derechos liberales, y, sobre todo, una democracia que permita a liderazgos muy de baja cualidad, que permita a las empresas multinacionales que puedan explotar, despojar, todo, robar, de hecho, todos los recursos naturales de los pueblos, y para eso hay necesidad de tener gobiernos débiles y líderes mediocres. ¡Gracias! 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 educativa de la Compañía de Jesús, para que con ella no sólo sobresalgas sobre los demás en dignidad, sino que también estés protegido para la noche. Promete siempre y donde quiera que estuvieres guardar los derechos y privilegios y el honor de nuestras universidades y siempre ayudar, prestar apoyo y consejo en las obras y asuntos de las mismas, cuantas veces fueres requerido. Coaventura de Sousa, te admito e incorporo al Colegio de Doctores de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de las universidades que confieren este reconocimiento, con todos los honores, libertades, exenciones y privilegios, de que gozan y pueden gozar los demás doctores en nuestra institución y en cualquier lugar de modo. Gracias. 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 Gracias.